ah 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 ¡No! 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 Estamos aquí grabando unos cromas, grabando unos cromas, eh? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué tienes en la oreja? Fría. Esto es un cinganillo. Para recibir la señal. Vale, vale. La llamada, ¿no? Sí. ¡Adiós! ¡Ay! ¡Adiós! 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 ¡Son mis padres! ¡Son dos magas, son dos jugadores! ¡Ana! ¡Hola! ¿Qué pasa chicas? ¿Qué pasa chicas? ¿Qué pasa chicas? ¡Pamada yo! ¡Ah! ¡Pum, pum! ¡Ah! ¡Yo también, yo también! ¡Wave! ¡No cuelgáis esto, eh! Sí que lo cuelgo. ¡No! Pues igual que el Perú, sino yo también. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!